Para transformar a Puebla se debe generar condiciones a través de la inversión y así colocar al capital humano en cualquier industria y servicios que detonen la economía. Así lo reconoció el gobernador del estado Rafael Moreno Valle, acompañado del presidente de Grupo Gilga, Gilberto Bravo Toch, al colocar la primera piedra del hotel Hilton Garden Inn por una inversión de 300 millones de pesos. Centenares de personas trabajando que van a tener un ingreso, esto genera derrama económica, esto genera bienestar para familias de Puebla porque evidentemente los más interesados en que se invierte en Puebla debemos de ser los servidores públicos, quienes queremos que haya progreso, que haya desarrollo y que haya bienestar. Esta gran obra hotelera generará durante su construcción 500 empleos directos y 1.900 indirectos, en la parte operativa serán 195 empleos directos y 450 indirectos, contará con 156 habitaciones de la más alta tecnología, estándares de confort y diseño arquitectónico vanguardista y una ubicación estratégica al estar frente a lo que será el Museo Internacional del Barroco. El hotel contará con 156 habitaciones cómodamente amuebladas, salones de eventos con capacidad para 350 personas, restaurantes, bar, internet en todas sus áreas y todo lo necesario para satisfacer a nuestros huéspedes y que nos consideren su casa fuera de casa. Asimismo, Bravo Torra reconoció que Puebla vive la etapa más dinámica de la historia y manifestó que la administración actual es el principal promotor de inversiones, agregando que Grupo Gilga continuará realizando proyectos empresariales en Puebla, generando así nuevas fuentes de empleo. Venimos a invertir en esta Puebla moderna con una enorme convicción que es tiempo, que es el tiempo de trabajar y contribuir a la creación de la infraestructura de servicios y generación de empleos. La cadena de hoteles Hilton es una de las más grandes a nivel internacional. En México cuenta actualmente con 31 hoteles, 13 más están en construcción y prevén construir 21 más para concluir el 2015 con 65 inmuebles en el país. Actualmente la compañía Hilton Worldwide, a la cual represento, está ubicada en lo más alto de las compañías hoteleras multinacionales, siendo la mayor en número de habitaciones con 690 mil, la número uno en hoteles para abrir en los próximos años, la número uno en número de habitaciones en construcción a nivel mundial. Con grandes inversiones públicas en infraestructura, han hecho de Puebla un destino atractivo para los capitales privados, incrementando los atractivos turísticos y los servicios que permitieron aumentar a dos noches el promedio de ocupación hotelera. Y una de las metas que nos fijamos, que fue aumentar la estancia de los turistas que visitan Puebla, la hemos logrado por primera vez en la historia. Estuvimos ya en estos meses con dos noches de ocupación hotelera promedio por cada visitante. Y esto se dice fácil, pero es un enorme reto, porque cada vez que viene un turista, evidentemente está hospedándose en nuestros hoteles, comiendo nuestros restaurantes y comprando nuestros productos. Gracias a que Puebla cuenta con grandes atractivos para todos los gustos, los inversionistas elevan la confianza para seguir detonando el sector empresarial en la entidad. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.